hola chicos como estan? estamos en un video de mi canal en el video de hoy estaremos jugando un fan game de minecraft este se llama five night with herobrine o traducido como cinco noches con herobrine así que bueno vamos a empezar vamos a ver todavía no nunca entré al juego se supone que es de minecraft es como un fnaf pero de minecraft por eso el fan game a ver 12m primera noche bien ahí ya acabo asi que bueno vamos welcome to cake family a magic play for kids bueno este seria como un libro no de comienzo asi que bueno vamos a sacarlo y bueno si es todo de minecraft acá estamos en la oficina asi que bueno cerramos y aprendemos cosas asi esta bastante bueno las animaciones esta buena la animacion que fue asi que la animacion que abre las camaras asi que bueno las camaras las camaras son todas las mismas que la del primer juego asi que bueno este seria como herogron seria como freddy este zombie pigman seria como un bonnie y el pollo este gigante seria chica supongo no asi que bueno a ver donde esta foxy aca en a3 ah todavia no esta asi que no sabemos que mob es foxy asi que bueno es un enderman seguro es un enderman seguro no se igual a ver si tocamos aca suena suena el sonidito de la no se si ustedes lo estan escuchando pero suena el vieron en el primer juego que ustedes cuando tocan en el en la imagen de freddy suena como una un sonidito bueno aca pasa lo mismo si le tocas la nariz de herogron asi que bueno a ver todavia no paso nada perfecto una m nada todavia nada 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 raro por ahora vamos a ver aqui Bueno parece que ya se activaron acá está el pigman, ya se empezaron a mover 2M y recién ahora se empezaron a mover parece que ya se activaron porque Herobrine está como con las lucecitas los ojos luminosos, esos ojos blancos que tienen o sea que también hay un endoesqueleto ah, o sea que aparte del pollo, del pigman hay un endoesqueleto ah mira, ahí se desactivó, parece bueno, también el pollo tiene los ojos rojos, así que a ver, no, no hay nada ahora sí está no, Foxy todavía no hay ah, acá está el pigman acá está el pigman, está en la misma zona que el endoesqueleto, en el backstage estos siguen acá todavía no se movieron ni nada, ni nada que bueno a ver a ver 3M, 3M 3M, vamos bastante y seguimos teniendo bastante energía bueno, tenemos 55, ¿no? a ver no, no, no pasa nada eh quiero ver que mob es el de el de Foxy no, no aparece nada vamos a a ver si se activen, ¿no? si se mueven un poco que los quiero ver por la puerta quiero ver como se ven así que a ver si se van moviendo un poquito siguen ahí no sé no sé no sé cómo hacer para que se mueva hay que esperar ¿no? a ver ah, claro como Foxy corre y el zombie chiquito corre como loco está bien está bien está bien está bien el zombie pigman está ahí atrás la gallina seguro está en la cocina pero en el escenario ahí sigue el pigman todavía todavía no pasa nada nadie se hace tengo miedo del zombie chiquitito y del endoesqueleto porque no sé si también te mata creo que no así que es bueno a ver sigue ahí pero está bien está bien se mueve se mueve está acá está acá no más el bonnie sería o sea que pigman está ahí no más bonnie sigue ahí seguro que la gallina está en la en la cocina porque no la estoy encontrando en ningún lado no la veo no la veo no sé no la veo con ninguna 4M 32% hubo ahí está el pigman cámara de 4 ese me agrega ok o sea que el pigman está acá a 5 metros de mí o sea que cuando quiere puede venir y matarlo ok pero bueno no lo vamos a dejar bueno vamos a ver el pollo no sé dónde está ahí está el pollo está en la J10 o sea que está acá al lado de la puerta está con una cara de asesino como que un asesino sería una cara de psicópata tiene pollo que no sé no sé no sé tiene la cara me metes acá 25% en las 5M en cualquier momento cambia cambia a las 6 y si no no va a cambiar a las 7 tengo tengo miedo tengo bastante miedo tengo bastante miedo tengo bastante miedo tengo bastante miedo en cualquier momento aparecen en la puerta 21% bueno bueno tuve que hacer un pequeño corte pero acá estamos de vuelta ok el pollo sigue con la cara de psicópata al lado de la puerta vamos a ver si se va el big man sigue ahí oh oh WTF el chiquitito el mini foxy el foxy foxy ya un paso más foxy y ya me sale a carrer oh 6, 6 me sobrevimos bueno bueno sobrevimos me ha gustado y sobrevimos a la primera noche así que bueno creo que lo vamos a dejar por acá si les gustó dejenme en los comentarios y si quieren que haga una segunda parte dejen su like y bueno a mi me gustó bastante el juego estuvo bastante divertido así que si quieren que haga cuando la noche 2 si quieren que haga un video más largo cuando la noche 2 3 o sea la 2 y la 3 un video más largo si quieren que haga otro video dejenme en los comentarios así que bueno espero que les haya gustado mucho este video si son nuevos suscríbanse en el canal y era así chicos nos vemos en un próximo video adiós un próximo video un próximo video un próximo video Gracias por ver el video.